Hola, mi nombre es Ariadna y al día de hoy les explicaré cómo reportar los baches en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana. El SWAC es una herramienta en la que las personas pueden realizar solicitudes, comentarios, quejas o reportes sobre la infraestructura urbana de la Ciudad de México. Para poder generar el reporte, debes seguir estos sencillos pasos. Ingresa a la siguiente liga, atencionciudadana.cdmx.gov.mx. Deberá aparecerte un formulario. Selecciona la opción de Servicios Urbanos Limpia. En detalle de la solicitud, indica que hay un bache en la vía pública y la ubicación exacta, nombre de la calle, número o la esquina más próxima, colonia, la alcaldía y, si es posible, el código postal. En el recuadro de ubicación, es necesario que la proporciones, aunque lo hayas hecho anteriormente en detalle de la solicitud. A continuación, coloca la referencia del lugar, por ejemplo, una tienda, escuela o una iglesia, esto con el objetivo que las autoridades correspondientes puedan localizarlo fácilmente. Podrás auxiliarte de un mapa donde puedes marcar la referencia del lugar. Es muy importante que proporciones tus datos para formalizar la solicitud, de otra forma no se la dará atención. Si quieres recibir notificaciones sobre el seguimiento de tu petición, marca la casilla donde dice Quiero recibir notificaciones y recuerda poner tu número celular o tu correo electrónico. Si tienes imágenes que respalden tu reporte, deberás anexarlas. Por último, envía tu solicitud. Recuerda que la Ciudad de México te brinda apoyo en caso de que tu vehículo sufra graves afectaciones provocadas por baches en la vía pública. Deberás comunicarte al momento y desde el lugar de los hechos al número 800-223-4763, opción 3. Para realizar reportes o solicitudes de servicios públicos en el SWAC, además existen estas opciones. La aplicación Alameda Central, disponible para iOS y Android, vía mensaje de texto al 3033 y a través de mensaje directo en las cuentas de Facebook y Twitter del Gobierno de la Ciudad de México, Victoria. Puedes darle seguimiento a tu folio SWAC por diferentes vías como Tu correo electrónico, siempre y cuando lo hayas proporcionado al momento del registro del reporte. Y en el enlace www.atencionciudadana.cdmx.gov.mx-consultasolicitudciudadano Sigue nuestras redes oficiales para mantenerte informado y recibir mayor orientación.